Ahora que hemos ganado afortunadamente muchos puntos, es el momento de recordar que por cada concurso que ganas tienes que perder 10, 12, 15 en nuestro caso. Yo recuerdo que al principio cuando empezamos Enrique y yo a ese concurso, estábamos hablando de los grandes maestros, el que mejor ratio tenía, que era una barbaridad, era el bar alto, así que ganaba uno de cada dos concursos que hacía. Pero que eso es una barbaridad. Pero claro, lo normal no es eso. Hace mucho tiempo que yo no los he contado, pero yo no sé. Estos dos o tres últimos años han estado saliendo muchos, más que concurso de ideas. Yo creo que el tema de concurso de ideas está un poco más decaído ahora, hay menos quizás, y hay una apuesta más por la licitación pública. O sea, por nosotros, nuestra apuesta es siempre por la licitación pública prácticamente. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Pienibarno, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a NGNP, con Enrique Naranjo, José Antonio Plaza y Juan Carlos, ¿se me ha ido tu apellido? Herrera. Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, muy bien. Gracias, Darío. Encantado de verte de nuevo. Y yo a vosotros. Bueno, voy a empezar fuerte porque estos invitados lo requieren. ¿Cómo se gana un concurso? Una pregunta. Si lo supierais, no me lo diríais, ¿no? Se gana un concurso perdiendo muchos. Claro, es que la respuesta es fácil, es perdiendo muchos. Sí, lo primero es, hay que hacer muchos. O sea, porque siempre que nos preguntan esto, o sea, a ver, cada vez, ahora que hemos ganado afortunadamente muchos puntos, hay que, es el momento de recordar que por cada concurso que ganas, tienes que perder 10, 12, 15, en nuestro caso. Yo recuerdo que al principio, cuando empezamos, Enrique y yo, ese concurso, estábamos hablando de, por lo visto, de los grandes maestros, el que mejor ratio tenía, que era una barbaridad, era el bar alto, así que ganaba uno de cada dos concursos que hacía. Que eso es una barbaridad. Pero claro, lo normal no es eso. Yo no, hace mucho tiempo que yo no los he contado, pero yo no sé, vamos, yo creo que por cada uno que ganamos. ¿Y cuántos concursos, por ejemplo, podéis hacer en un año? Más o menos. Bueno, depende también, yo creo que eso depende un poco de la situación económica también, porque, o sea, si van saliendo, si se van sacando concursos, nosotros podemos hacer, yo creo que en torno a 10, 12, como media. No, incluso los últimos años, yo creo que estamos recogiendo mucho de los sembrados, porque en los dos, tres últimos años, realmente hemos apretado muchísimo y hemos llegado a hacer 20 concursos al año perfectamente. 20, 22, algo menos de dos al mes, algo menos. Y yo recuerdo, pero yo recuerdo, por ejemplo, en 2000, como 2012, me parece, creo que hicimos uno, porque es que no salían, o sea, uno o dos, te diría, o sea, es que no salían. Entonces, yo creo que estos dos, tres últimos años han estado saliendo muchos, más que concursos de ideas, yo creo que el tema de concursos de ideas está un poco más decaído ahora, hay menos quizás, y hay una apuesta más por la licitación pública. O sea, por nosotros, nuestra apuesta siempre por la licitación pública, prácticamente, porque el concurso de ideas, bueno, hay un montón de competencias, no sabes exactamente qué es lo que te están pidiendo, por eso un concurso de ideas, ¿no? Está bien en ese sentido, ¿no? Tampoco tiene a ciencia cierta seguridad de que se vaya a construir, que es uno de nuestros intereses a la hora de elegir un concurso. El hecho de que sea seria la propuesta y que se vaya a construir, entonces, pues, la idea nuestra es eso, que el esfuerzo vaya encaminado a acabar en un proyecto construido, ¿no? No en aportar simplemente las ideas. Entonces, para nosotros hacer un concurso de ideas tiene que ser muy interesante, digamos, la propuesta del concurso, ¿no? El decir, oye, pues esto nos interesa mucho abordar este tema o nos interesa resolver este problema o algo así, para realmente perder, porque perder el tiempo, digamos, y el trabajo en una cosa que a priori no tiene indicio de llevar a obra, ¿no? Sí, o bien tener, digamos, como una especie de línea de investigación interna que en ese momento, porque en el estudio haya un claro de trabajo, ¿no? Y se presenta la oportunidad. Eso por un lado. Y por otro lado, algún concurso de ideas que si nos hemos, por el uso, por, en fin, por diferentes cuestiones, sí que creemos que a priori podemos aportar mucho, ¿no? Entonces, por programas que tengamos muy estudiados o, bueno, investigaciones interna que tengamos muy desarrolladas, en ese caso sí, pero bueno, al final el ratio, tanto por lo que dice Enrique, porque al final la realidad prácticamente en España es más de licitación, más que de concurso de ideas, tanto por eso como por intereses propios, pues a lo mejor hacemos un concurso de ideas pues cada 10 licitaciones o incluso más, ¿no? Obviamente concurso de ideas abierto, es decir, donde se pueden presentar 300 o se pueden presentar 60 o se pueden presentar eso, ¿no? Yo creo que es muy importante, respondiendo más sintéticamente a tu pregunta, Darío, lo que ha dicho Enrique y también lo que ha dicho Juan Carlos al final, creo que es muy importante, lo primero, es elegir el concurso. O sea, concursar como pollo sin cabeza, o sea, ganar concursos es muy difícil, pero si tú no sabes lo que estás buscando o cuáles son tus fortalezas, realmente es como buscar un agujero en pajar, es imposible. Entonces, lo primero es analizar muy bien qué haces bien tú o dónde eres competitivo y buscar esos concursos. Porque, claro, lo que nos venden en la escuela, el arquitecto humanista estrella, tal, que se siente a hacer concursos de ideas donde participan 500 y haces tus tres paneles maravillosos y ganas, eso es, vamos, eso es una entelequia, o sea, eso es una cosa de una dificultad, vamos, mística. O sea, de hecho, nosotros hemos ganado muchísimos concursos, yo en mi vida he ganado muchos ya, afortunadamente, y nunca jamás he estado ni cerca, o sea, lo máximo en un concurso de idea es conseguir una vez un asceso. Pero vamos, eso es complicadísimo. Entonces, yo creo que lo primero es saber qué tienes que hacer, ajustar muy bien, elegir muy bien el concurso, el tipo de concurso, el tipo de proyecto y tal, y luego practicar, o sea, al final, esto es una carrera de fondo. Tienes que perder mucho, hacer mucho, aprender en esos que pierdes, estudiar los pliegos, leerse los pliegos, una cosa que yo siempre digo, lo primero que digo, lo que hay que hacer es leerse el pliego, leerse las bases, pero leerse las de verdad. O sea, a ti te puede gustar más o te puede gustar menos, pero si tú vas, si quieres jugar al juego de la administración, tienes que hacerlo con sus normas. Claro, pero yo creo que eso es una diferencia... Desde el conocimiento de la norma puedes intentar cambiarla. Y desde los proyectos es la única forma de cambiarla, pero tienes que primero conocer esos normas. Claro, pero yo decía, es una diferencia entre el concurso IDEA y la licitación. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes, que en el concurso de Córdoba, ¿no?, que se presenta, que era por invitación, me parece, que estaba Tolleito, estaba Zahadi, Moneo, Cruyertí y Rencolha, y que Colha gana ese concurso cambiando de solar. Cambiando de solar. Recuerdo que nosotros éramos estudiantes y cada cosa que nos proponían los profesores nosotros cambiábamos. O sea, era como decir, no, nosotros nos veíamos en la capacidad de juzgar a lo que el profesor había elegido más al encargo, y el solar y todo, y no es que vamos a hacerlo de otra manera. Pero claro, o sea, quiero decir, no sabemos lo que habría detrás de ese concurso. Evidentemente era mejor la propuesta de Colha que todas las demás, y lo habían leído mucho mejor, pero eso yo creo que, claro, es una cosa... Bueno, eso ya es un nivel de Dios, o sea, llegaron... No, o sea, es una cosa que tenía detrás en ese sentido. Usted se ha equivocado. Claro, claro, pero yo creo que en cierto modo, en cierto modo, los concursos e ideas aportan eso, aportan y, claro, nosotros hemos presentado concursos e ideas bajo el, digamos, el traje de licitadores que hemos quedado fatal, y hemos visto los ganadores y hemos dicho, es que no han hecho nada, es que no han desarrollado nada, pero claro, estaban aportando ideas, no estaban entregando proyectos prácticamente acabados, ¿no? Ustedes estaban, verdaderamente, habían entendido mejor el concurso e ideas que nosotros porque lo que estaban eran aportando ideas. Entonces, al final, es un poco eso, ¿no? ¿Y qué os aporta un concurso perdido o una licitación perdida? Bueno, pues también un poco tiene que ver con esa diferenciación. Por ejemplo, las licitaciones están, para empezar, están puntuadas y están puntuadas por partes, ¿no? Tanto la propuesta técnica, la propuesta del diseño, la propuesta económica, material, constructiva, etc. Entonces, en cierto modo, te la devuelven corregida. Tú sabes lo que estás entregando bien y lo que estás entregando mal. De manera que, al final, tienes un catálogo de cosas bien hechas y cosas mal hechas que intentas repetir las buenas, evidentemente, y no caer en los mismos errores en las siguientes. Concurso e ideas, bueno, si eres capaz de quedar entre los cinco primeros, pues con suerte te dan un poco de, te dan un feedback, ¿no? Una retroalimentación de ese trabajo. Sí, la licitación es lo que dice Enrique, volviendo a lo de antes. Es un proceso. Entonces, realmente, si te metes en la licitación, en ese tipo de concurso, es verdad que al recibir esa puntuación, como dice Enrique, esa valoración de tu proyecto, pues tú puedes ir conociendo no lo que está bien o lo que está mal. Yo me diría lo que esa administración quiere o considera que está bien y lo que considera que está mal. Lo cual no significa que sea cierto. Pero, insisto en lo de antes, si tú quieres jugar a su juego, tienes que jugar con sus reglas. Entonces, es casi imposible llegar a una administración con la que nunca has trabajado, hacer una licitación y ganarla. O quedar bien. Pero sí puedes ir aproximándote. Entonces, también, entrar en juego otra vez esa perseverancia que hablábamos antes. No es muy difícil llegar a un sitio nuevo y llegar y pegar. Lo que a nosotros nos ha pasado casi siempre es fijar una línea de trabajo, es decir, estas licitaciones son interesantes, vamos a trabajar con esta administración, haces un concurso, pruebas, vas el resultado, oye, pues ha ido bien esto, vamos a probar otra cosa, tal. Y es que hay que hacer varios para ir aproximándote a ese conocimiento o a esa perfección de lo que quiere ese cliente, como cliente público. Y al final es un proceso también. En el concurso de ideas, ¿verdad? Tú dices, bueno, es maravilloso ver luego la exposición y ver 100 propuestas de lo que tú has hecho. Es súper enriquecedor, porque verla... Es maravilloso, es el sistema ideal. Pero luego la realidad es que no suele pasar. Sí, lo que pasa es que también entramos en otro tema que antes lo ha señalado o lo ha dejado Enrique cuando estábamos en la escuela, ¿no? Entonces, en ese momento casi que todos cuando veíamos revistas que además no eran revistas en muchos casos de obras construidas, sino era de concursos de ideas, porque antes había muchos concursos de ideas, ¿verdad? En España, en Europa y tal. Y al final nuestros modelos siempre nos quedamos con esa idea errónea de decir, oye, es que todos estos grandes estudios o medianos estudios, estudios conocidos ya, incluso a nivel local, viven de hacer concursos de ideas. Pero es que eso es una idea, valga la redundancia, que los profesores no se han encargado de quitarnos de la cabeza y al final te topas de bruces con la realidad. Los grandes y medianos estudios, estudios de renombre, no viven de hacer concursos de ideas, viven de hacer concursos por invitación. Que tú al final te invitan o entras en una pelea un poco restringida que ya te pagan y, por tanto, la estructura de un estudio es muy costosa y no se puede vivir de lo bucólico, ¿no? De voy a hacer concursos de ideas. Eso te dura un año, esa fiebre, hasta que estás en el barro y tienes que volver a sobreponerte y tal y te das cuenta de que los grandes estudios, ahora mismo nosotros acabamos de hacer un concurso con Kenko Kuma, por ejemplo, y no se presentan a concursos que no sean por invitación y que por lo menos cubran gastos, vamos, hablando en plata, ¿no? Claro. Pues sí. Oye, explicarnos un poco vuestra situación geográfica, entre comillas, ¿no? Y cómo organizáis el trabajo. ¿Ha sido un poco histórico, Enrique, en Chile, tal? Bueno, pues lo mismo un poco que hablábamos antes, ¿no? A partir de la crisis de 2010, bueno, 2010-2020, desde los 10 años prácticamente. Y pues nada, pues yo me fui a Chile buscando un poco trabajo en el ámbito de la universidad y ahí empezamos, yo antes tenía la oficina con José y en el camino que yo estuve en Chile, al principio cuando yo estuve en Chile, pues José me sustituyó, me engañó con Juan Carlos y empezaron ellas a hacer concursos mientras yo me asentaba un poco allí y ya luego me volví a unir con ellos. De manera que entre los tres prácticamente nuestra relación ha sido casi exclusivamente online, ¿no? Ellos sí, es verdad que, claro, ahora que hemos empezado a tener un poquito más un volumen de trabajo, hemos podido montar, digamos, una oficina y entonces ellos trabajan en la oficina juntos, pero al principio también cada uno trabajaba un poco en su casa, ¿no? Al principio del todo. Entonces al final eran casi los tres online. Y ahora pues yo he vuelto, o sea, digamos, nuestro estudio está en Sevilla, todo funciona en Sevilla y yo he vuelto y estoy en Alcalá de Henares y sigo lo mismo, sigo trabajando en una oficina, en un co-working, trabajo yo y conectamos con Sevilla. Y la idea es, bueno, no sé, que puede contarlo, que cuenten ellos un poco también cómo es el funcionamiento, digamos, ¿no? De cómo de la organización entre nosotros. Pues sí, bueno, como ha dicho Enrique en realidad, desde que, o sea, en el inicio del estudio, bueno, el origen de NGNP, Enrique conmigo, en físico en Sevilla, luego esto se produce 2009 hasta 2013, ahí ya él se va a Chile, yo me voy también, me voy de Sevilla, me voy a Badajoz, por temas familiares y tal. Y en ese tránsito, en esos primeros años, primer año de llegar a Enrique a Chile, pues ahí es donde yo conozco a Juan Carlos, haciendo concursos en común, con gente conocida en común y tal, y empezamos a trabajar juntos. A trabajar juntos a raíz de un proyecto, un concurso que ganamos, y lo desarrollamos, le hicimos la obra, tal, tal, y a partir de ahí seguimos concursando y haciendo cosas juntos. Pero yo estaba en Badajoz, yo estaba en Sevilla y Andrique en Chile. Ya se va incorporando a Chile, pero todo era telemático, o sea, cada uno en su casa, bueno, no teníamos estructura de ninguno, no teníamos medios para tener estudios, además estábamos totalmente deslocalizados. Bueno, y otra cosa también que era que había, a veces había cuatro horas de diferencia, otra había cinco, otra había seis. Bueno, sí. En cierto modo, tú sabes para lo que, o sea, quiero decir, como utilidad, ¿no?, porque del tema digital, ¿no? Tú sabes para lo que nos sirvió eso, por ejemplo, para organizarnos un poco y empezamos a dejar de quedarnos sin dormir, por ejemplo. Teníamos los trabajos probablemente, que eso es un mérito, que eso, claro, haciendo tantos concursos. Yo creo que porque ya de por sí la oficina estaba 24 horas abierta, ¿no? Tú en Chile. Claro, entonces, haciendo tantos concursos, no puedes estar sin dormir, quiero decir. Entonces, una cosa que yo siempre lo digo, el haber trabajado online, al final, todo se hace como mucho más lento, ¿no?, porque no tienes la inmediatez del contacto físico y de tener un papel delante, ¿no?, y un poco señalando, casi sin verbalizar. Al hacerlo online, todo tiene que ser verbalizado, ¿no?, y todo casi que cada vez que describes un movimiento, que has hecho algo, que has probado, ¿no?, a diario, tú estás todo el día casi construyendo la memoria, ¿no?, del concurso, porque todo está hablado y todo está... Sí, hay poca improvisación, claro, no te reúne, quiere decir, tú no puedes perder tres horas en reunirte, o sea, las perdemos de vez en cuando, pero la idea es que cuando nosotros decimos, oye, necesitamos una reunión, es porque tenemos las cosas ya bastante apuntadas, bastante miradas y tal. Sí. Y también hay otra cosa que para mí es importante porque, o sea, yo como que soy el que está un poco desconectado del estudio, ¿no?, pero, bueno, o conectado, pero sí que es verdad que para mí es difícil, digamos, porque ellos están trabajando continuamente en el estudio y se toman muchas decisiones, se hacen muchos dibujos, se hacen muchas cosas en el momento, ¿no? Entonces, claro, transmitir toda esa información que tú haces durante toda una mañana o durante dos mañanas en una reunión, pues es difícil, ¿no?, porque se van tomando decisiones. Entonces, yo creo que para mí una de las cosas fundamentales en un sistema de trabajo de este tipo también es la confianza, la confianza en saber que el otro va a hacerlo bien. O sea, no puedes... Y sí que es verdad que yo creo que eso es una cosa también que se aprende con el tiempo del trabajo en equipo, ¿no? O sea, cuando tú estás... Bueno, o sea, cuando yo estaba en la escuela en primero, o sea, no quería hacer nada con nadie. O sea, todo lo quería hacer todo yo solo, ¿no? Entonces, evidentemente, hasta que vas encontrando gente con la que te compenetra y con la que tú puedes tener total confianza, ¿no? O sea, hasta el punto de, bueno, de decir, oye, en nuestro caso hay muchas veces que hay dos o tres concursos a la vez y cada concurso lo lleva uno y simplemente tenemos una reunión al día de 20 minutos, 30 minutos para decir, oye, estoy haciendo esto, ¿tos parece bien? Sí, sí, bueno, voy por aquí, por aquí, vale. Pero básicamente al final... Para chequear las decisiones fundamentales, ¿no? Los conceptos iniciales y tal. Luego, evidentemente, como dice Enrique, hay una confianza ya, o sea, ya tenemos una edad, Darío, entonces ya no estamos para perder el tiempo. Yo estoy con estos dos señores trabajando y me imagino que recíproco porque creo que son muy buenos arquitectos y son gente en la que confío plenamente. O sea, si tú no eres capaz de, no te digo creer a ciegas, pero casi, casi en ellos, pues imagínate lo que sería hacer más de un proyecto, más de una casita, más de una cosa a la vez, sería imposible, ¿no? O sea... Sí, porque yo creo que con todo este tiempo, ¿no?, de decantación del trabajo y tal, no hay un único factor, ni una lista de 10 factores, pero al final construyes un lenguaje común, ¿no? Y más allá de tú estar obsesionado, ¿no?, con algunas neuras propias, ¿no?, que todos tenemos, y más en este oficio, cuando estás desarrollando algo, o un concurso, o un detalle de ejecución, o lo que sea, siempre antes de presentarlo, digamos, antes de hacer esa corrección en común, esa apuesta en común, pasa un filtro previo, ¿no?, de decir, oye, yo creo que al final el modus operandi es muy parecido entre los tres, aunque los tres tengamos intereses convergentes, pero muchas veces diferentes, ¿no? Sí, en lo que ha leído lo que está diciendo Juan Carlos y lo que decía antes Enrique, o sea, el hecho de que todo sea más lento, o menos inmediato, al no tener los tres físicamente contacto, ¿no?, pues eso te hace ser muy sintético, o sea, tú tienes que precisar las cosas, depurarlas, y al final tienes que presentar, tienes que convencer a los otros, y lo tienes que hacer de una exposición breve, clara, utilizamos mucho el dibujito, el apunte rápido, tal, y el podcast, ¿no?, como decimos, ¿no? Bueno, claro, el chat de WhatsApp casi es más importante que el Skype. Al final las herramientas a partir del Skype, por ejemplo, las reuniones en las zonas de obtener vía Skype, ¿no?, o sea, las reuniones para charlar temas más concretos, y luego ese continuo punteo de cositas y de ir convenciendo a los demás, utilizamos el Slack y el WhatsApp, tenemos unos canales propios, vamos, tenemos un canal, en las dos plataformas tenemos un canal de los tres, donde directamente es como un podcast, ¿no?, o sea, donde solo hablamos cosas muy concretas, o de gestión del estudio, o de concepto de proyecto, tal, ¿no?, y ahí pues cada uno, además, esto se mezcla un poco también con la realidad personal de los tres, los tres tenemos familia, los tres tenemos niños pequeños, ¿qué te voy a contar, Darío?, tú sabes lo que es eso, o sea, pues nosotros trabajamos con una estructura horaria más o menos normal por la mañana, de dejar a los chicos en el cole hasta la hora de comer, y luego por la tarde es, sálvese quien puede, o sea, entonces tenemos que trabajar, ahí ya prácticamente es con el móvil en la mano, pues vas recordando cosas, o dibujando alguna cosita, o mandando audio, escuchándolo, entonces hay un intercambio ahí un poco informal, pero que eso nos permite ir sumando todos los días, ¿no? Sí, yo creo que cuando se llega a la oficina a las nueve de la mañana, es todo, como yo digo, de nueve a tres, digamos, es trabajo magro, o sea, no perdemos el tiempo, no... todas las divagaciones, que son súper útiles para luego desarrollar, se dan en ese contexto más informal de por las tardes, ¿no? Por las tardes, por la noche, o cuando sea. Sí, porque ya no nos quedamos trabajando por la noche delante del ordenador, algunas veces un poquito más tarde, pero con el teléfono es... yo mira, tú sabes una cosa que yo pensaba... Pensaba que cuando se lo comentaba el otro día a ellos, por WhatsApp también, que los artistas estos que luego sacan, o los arquitectos, ¿no? O los famosos que hace un siglo que le sacan la correspondencia, ¿no? Y a partir de las cartas son capaces de tener la biografía del autor y tal. O sea, pues, coño, eso se está perdiendo, eso no se va a poder hacer ya, porque ya no hay cartas y los e-mails, nadie escribe un e-mail, pero en realidad si la gente se comunica así con el... o como nosotros, por ejemplo, con el WhatsApp, ahí, si tú recoges los WhatsApp de los últimos, no sé, de los últimos diez años, o bueno, desde que empezamos a usar el WhatsApp, verdaderamente es como esa correspondencia. O sea, al final hay una cantidad de información, de cosas de trabajo, de cosas personales, porque de vez en cuando se mezclan... a ver, no se ponen tonterías, pero se mezclan cosas personales, se meten... Entonces, es casi una lectura biográfica, ¿no? Asociada al trabajo, está... Bonita reflexión, Enrique, bonita la reflexión. Bueno, y hay que decir a los oyentes o televidentes que, desde luego, en cualquier caso, aunque lo hagamos, yo creo que es malo, ¿no? O sea, cuidado, que nos va a costar la familia, la vida, el divorcio, no sé en qué medida cada uno, pero evidentemente es un foco, en mi caso, por lo menos un foco continuo de conflicto, en mi caso. Pero bueno... Es así, es así. Yo perdón a mi pareja. Oye, ¿cómo está la arquitectura en Andalucía, tan denostada, pero de tanta calidad? Bueno, yo creo que... Yo por el medio que... Ahora tenemos... Afortunadamente estamos recuperando, después de estos años de crisis y tal, que ha habido muy poco movimiento, que no veías a nadie y tal, a través de algunos eventos que se están produciendo ahora, que tienen que ver con la arquitectura y también con las empresas y poner un poco de una forma más informal a la gente en contacto. Estamos viendo mucho a la gente de los estudios de nuestras edades y tal, ¿no? Y nos vemos siempre los mismos en actos así más informales y, bueno, y en paralelo tú sigues el trabajo de la gente, ¿no? Y yo lo que veo es que... Yo siempre digo lo mismo, coño, que la gente realmente... Que el nivel es alto. O sea, yo creo que la gente hace... Es muy buena. La gente hace cosas... La gente que nos gusta a nosotros y que seguimos, ¿no? Y que más o menos tenemos todos en mente y tal. Y los dilos, que siempre es agradable tener referencias, hombre. Y así el referenciado se pone así ancho. Bueno, yo qué sé. Pero la gente que nos hicimos siempre, ¿no? Cada uno en su ámbito, en cosas muy distintas. Pero, no sé, estamos hablando de los backpacks, de Sol 89, de Dani Monte, de Antonio Sanliñá. Hay mucha gente que... Ignacio Laguillo. Bueno, Ignacio Laguillo, por supuesto. Bueno, eso de la parte de Sevilla, obviamente. De Gabriel Ver este, ¿no? Desde un punto muy local, ¿no? Pero que esta gente tiene su trayectoria, su forma de hacer y tal. Y me da un respeto tremendo. O sea, yo veo que la gente tiene un mérito tremendo a las cositas que hace. Cada uno, eso es cada y tal. Pero que tienen un trabajo de una intensidad bastante importante, ¿no? O sea, que... El otro día tuvimos a Juanjo en el debate del día a día de un estudio de arquitectura. Y la verdad, o sea, siempre me ha gustado su obra. Desde aquella guardería que fue portada de... Yo no sé si era un neutro o algo así. Tienen un trabajo y esta última casa, 10x10, me parece cojonuda, ¿no? Eso es. Gente brillante. Es que todo lo que hace, aunque sea un palacio de congreso o sea una tientita de 20 metros cuadrados, es de una intensidad y una calidad. O sea, es gente que creo que aprecia el oficio como nosotros y que realmente vive esto. Entonces, el nivel promedio de esas cosas yo creo que es muy alto. Es verdad que estamos todos con los mismos problemas y la precariedad, el nivel de honorarios que tenemos aquí en general en España, en particular en Andalucía, es tremendo. Claro, nosotros muchas veces tenemos ese debate en el estudio, ¿no? Estas referencias a Juan Carlos, sobre todo, le encantan los suizos, ¿no? Todas esas cosas centroeuropeas y tal. Tenemos un... Siempre hay un feedback continuo de imágenes hoy en día que tenemos los croquis y las revistas y tal, que también las tenemos y nos llegan. Se complementan con esta cascada de imágenes, ¿no? Que tenemos que muy a mano. La cultura del pasa, 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 ¿no? Bueno, hombre, está bien. O sea, a mí lo del Instagram me gusta menos. O sea, es una... Es más de esa cultura. Pero bueno, es verdad que también de alguna manera estamos suscritos o consultamos diariamente determinadas publicaciones de arquitectura que sí es como un poco como leer el periódico o ver la revista, ¿no? Que pones en el día el metalofus o el afasia o no sé qué. O vuestro blog, por ejemplo, ¿no? Y te da un poco el termómetro de cositas que están pasando y tal. Y normalmente eso ya tiene un filtro de calidad, ¿no? Que no es como meterte en Instagram a pasar páginas a ver qué me sale, ¿no? Sí, el... ¿Cómo se llama? El... Bueno, no sé si existe esa palabra en español. Yo creo que sí. El curador, ¿no? O sea, eso existe o es la traducción del inglés. O hay otra... El comisario, ¿no? El comisario, ¿no? El comisario, ¿no? Como los comisarios de las exposiciones. Claro, es verdad que es importante seguir páginas que filtren los contenidos. Yo siempre lo he pensado en páginas como Plataforma de Arquitectura, que a mí no me interesa en absoluto porque es que publicas toda la información, todo. Entonces, claro, publica lo bueno, publica lo malo, todo, ¿no? Sin ningún tipo de... Entonces, está bien para personas que tienen cierto criterio a la hora de seleccionar la información. Pero, como yo le decía muchas veces a los alumnos, o sea, esto, si vosotros estáis aprendiendo a un alumno en el segundo curso, oye, pues no es capaz de diferenciar esa información, ¿no? Y otra cosa que yo también le he dicho a José muchas veces, desde hace mucho tiempo lo venimos viendo, las páginas de los fotógrafos de arquitectura. Tú empiezas a ver páginas de fotógrafos de arquitectura, que claro, no hace falta que tú seas nadie famoso ni nada para... Ni que tu obra tenga especial valor para que te la publiques, simplemente le tiene que pagar al fotógrafo. Pero, claro, el que le paga al fotógrafo es un tipo que sabe que, bueno, que en cierto modo ha hecho una obra en condiciones, ¿no? Hay poca gente que haga porquería que le pague a un fotógrafo para hacer su obra. Entonces, hay mucha cantidad de gente totalmente anónima haciendo cosas muy buenas, pero muy buenas. Entonces, esas páginas de fotografía también son, yo creo que son referentes para muchas cosas. Nosotros miramos también mucho. ¿Y qué le recomendaríais a un estudiante recién egresado, que creo que es la palabra de moda? Pues que, sobre todo, volviendo a lo de antes, nuestro modo de, nuestra labor profesional se ha enfocado siempre a la arquitectura pública y a los concursos, ¿no? A conseguir encargo de los públicos a través de concursos, licitaciones de todo tipo y tal. Evidentemente, hay otros muchos enfoques profesionales diferentes. Pero, en cualquier caso, lo primero es, esto te tiene que gustar hasta el punto de la pasión, realmente, porque yo creo que es mucho más que un trabajo, si te dedicas a la arquitectura de esta manera. Y, entonces, hay que perseverar. O sea, sobre todo, hay que tener claro que uno sale con unas herramientas de la escuela que yo, modestamente, creo que son cada vez peores. O sea, creo que, realmente, los recursos con los que salen los alumnos hoy en día los veo, sinceramente, más dispersos e incluso más indefinidos que cuando nosotros estábamos en la escuela. Bueno, curiosamente, bueno, yo, evidentemente, con Darío y con Enrique he coincidido prácticamente toda la carrera, aunque llevamos planes distintos, ya teníamos ahí un pequeño salto. Y Enrique y Juan Carlos también pertenecen a vuestro plan y tal. Somos tres generaciones distintas. Pero yo creo que la formación ha ido decayendo en algunos aspectos técnicos y tal. Por supuesto, se ha modernizado, se ha actualizado, pero luego yo veo una falta de fondo en la gente que sale, que me preocupa, la verdad. Y, en definitiva, ¿qué le recomendaría yo? Pues que pensara que esa etapa de formación es de formación y que cuando una vez que salga tendrá que aprender muchas cosas y especializarse, o no, o generalizarse, pero aprender y que tiene que tener paciencia. O sea, que es difícil llegar a hacer lo que tú quieres hacer muy rápido. Y además que, fíjate, que para nosotros los premios de arquitectura y eso, 40 años es arquitecto joven. 40 años, te diría que en el mejor de los casos son, que son 18, 16, 18 años más, o sea, a partir de que acaba la carrera, 16 o 18 años. Luis Canco tuvo su primer edificio con 50 años, ¿no? Claro, claro. O sea, entonces, yo para mí siempre, yo creo que, o sea, yo no, o sea, lo veo en cierto modo, como dice José, pero también pienso que no hay que entenderlo como algo malo, el hecho de que la formación no sea tan completa en algunos ámbitos, sino que al final lo que te está obligando es a asociarte con gente que sí tenga esa formación o que sí tenga esa especialización. Es decir, si tú sales sin tener ni idea de estructura, pues te tienes que asociar a alguien que sepa algo. No es que contrates las estructuras, es que hagas un proyecto asociado a alguien que sepa un poco más de eso, ¿no? En ese sentido. Sí, pero yo ya no entro en la formación actual porque no estoy metido en la escuela, ¿no? Yo es básicamente con lo que nos enfrentamos casi semanalmente cuando nos llegan currículum o portfólio o gente interesada en incorporarse, que casi, casi que tienen más títulos que nosotros, ¿no? Porque ahora todos están hipertitulados y tal. Esa urgencia por llegar a casi, casi a una etapa de madurez que es ficticia. O sea, la gente viene con 25 años pensando que, bueno, por tener una carrera, que creo yo estoy con José, ¿no? Que el grado de exigencia se ha bajado y, por tanto, el nivel es un poquito inferior, creo, en el nivel general, ¿no? Siempre hay mil los blancos. Pero aparte, yo creo que son personas que se les está exigiendo luego hacer máster y, además, un título de idioma que me parece todo muy bien. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me sirvió mucho y yo siempre lo he recomendado a familiares míos que lo han estudiado arquitectura y tal, es entrar en un estudio en una etapa en la que no tienes ningún compromiso, que es cuando estás estudiando. Eso te curte, pero, vamos, es una curva exponencial en tu aprendizaje, por muchos motivos, a nivel técnico, a nivel de proceso, a nivel de tener una visión del mercado profesional, ¿no? Y creo que, actualmente, esa hipertitulitis no está permitiendo a los alumnos tomarse la carrera con un poco más de sosiego y implementarla con realmente un trabajo profesional, que yo creo que es súper necesario. Y, además, te va a permitir seleccionar a ti mismo si lo que te interesa realmente es la arquitectura. Porque yo lo que estoy viendo es que hay mucha gente, como decía José, ¿no? O sea, tú, para dedicarte a esto, te tiene que apasionar, porque si no, no compensa. O sea, eso es algo que hay que dejar claro. Compensaba hace 30 años cuando había la mitad de la mitad de la mitad de arquitectos, ¿no? Y éramos los señores arquitectos, ¿no? Cuando íbamos a las obras y ese tipo de cosas. Ya no es así. Un trabajo en estas condiciones que nosotros hemos vivido durante algunos años no se podría considerar trabajo, incluso. O sea, debes de asumir que en algunos momentos es más un hobby y que tú estás... Porque, o sea, un trabajo al final tiene que tener... Tiene que estar remunerado. Y quiere decir, durante muchas etapas... No puedes vivir del trabajo. No puedes vivir de esto. O sea, siempre confías, siempre confías en que va a mejorar. Y hay momentos de más confianza y momentos de menos confianza. O sea, bueno, pues en ese momento de menos confianza yo creo que mucha gente se está saliendo. Y un poco... Conocemos casos, ¿no? ¿Cómo? Conocemos casos, ¿no? No, sí, bueno, yo ni siquiera te estaba hablando de salirse de la arquitectura. Que, bueno, al final, o sea, yo ya te digo, o sea... De todo se sale, ¿no? De la gente que acabaron la carrera conmigo. Pues... De la gente, de los amigos que acabaron la carrera conmigo. Pero a la arquitectura, ¿eh? Que se dice rápido, ¿eh? Pero me refería en el propio aspecto de la profesión, ¿no? O sea, que nosotros recuerdo que cuando empezamos había licitaciones que se presentaban 80 y 90 personas. Licitaciones públicas. Y ahora, pues, se está presentando en torno a 20 como mucho. O sea, 20 es una licitación con mucha gente, es lo mejor. Sí. Entonces, hay mucha gente que esta situación de decir, oye, perder, 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 a mí no me compensa. Yo necesito hacer otra cosa. Y a lo mejor hacen arquitectura en el extranjero o hacen otro tipo de arquitectura. O sea, hacen render, hacen estructura, instalaciones. Pero el abandono de los concursos, o sea, porque al final viene con eso, ¿no? Con un trabajo no remunerado. Hablando de licitaciones, ¿cómo es la administración como cliente? Y la relación con un cliente privado. ¿Habéis tenido clientes privados? Sí, hombre. Como te hemos comentado antes, en realidad nuestra mayor, la inmensa mayoría de nuestro trabajo es arquitectura pública. Que viene a través de concursos y tenemos a la administración como cliente. Y hemos tenido, como todo el mundo, hemos hecho nuestras pequeñas intervenciones, nuestras casitas, nuestros clientes privados. Nosotros realmente la promoción privada de viviendas y tal, nunca la hemos desarrollado, nunca hemos puesto empeño en eso, nunca hemos buscado clientes de forma activa. Pero no por nada, ¿eh? Si algún cliente quiere ofrecerme algo, hay que decir. Que me llame. Sí, no es una cuestión de principio ni nada. Es una cuestión de que no, como decían, nos hemos esforzado en buscar clientes de ese tipo, ¿no? Pero bueno, en resumen, hemos tenido clientes privados. En general, el pequeño cliente de la vivienda, la verdad es que en general nos ha ido siempre bastante mal. No con el cliente en sí, sino al final la experiencia nuestra con la edificación privada, o sea, con las viviendas y cosas de pequeña escala, siempre ha sido muy ingrato. Yo creo que dedicamos el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, que a un proyecto de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 metros, y al final el resultado tanto económico como real construido normalmente es decepcionante para nosotros, ¿no? O sea, también supongo que es como todo, no se puede ser un experto en todo. Entonces, no estamos especializados en ese tipo de obra, en la gestión de ese tipo de obra, que es diferente. Y la verdad es que... Y aparte que el mundo de la construcción es un mundo súper siniestro, ¿no? Entonces tú una obra pequeña, privada, no la haces con fomento. La haces con... Sí, es un mundo completamente distinto. Es un mundo contratista pequeño, mediocre, que bueno, que ahí te puedes encontrar... O sea, el día a día de esas obras son para escribir un libro, ¿no? Si yo os contara. Bueno, me imagino, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a contar? Y aparte también ahora, hace unos meses, tenemos que nos ha llegado también de una forma tangencial, a través de unos compañeros, amigos, tal. Me ha llegado en el encargo privado de vivienda, ¿no? De un bloque de vivienda grande. Y la verdad es que, bueno, sin decir nada tal, está siendo muy desesperante para nosotros, la verdad. ¿Por qué? Porque el cliente privado está continuamente pidiendo cosas, ¿no? Tienes un contacto totalmente estrecho con él. Digamos que estás completamente en sus manos como arquitecto. No sé si eso es bueno o es malo. Pero nosotros estamos acostumbrados a lo otro, a que, dice, estás en manos de la administración. Dice la gente, la administración es muy mala. Bueno, seguramente lo es. Pero, volviendo al inicio de la conversación, si tú conoces las reglas del juego, una vez que tú ganas un concurso, el proyecto es tuyo. Te lo tienen que supervisar, ¿eh? Pero yo, nuestra experiencia en la administración es que tú, mientras cumplas las normas, cumplas las leyes y te reciñas a los presupuestos, digamos, la libertad es casi... No te pueden exigir legalmente nada más. Es casi infinita. O sea, no hay injerencia de... Bueno, es que, claro, es que empiezas a trabajar con un contrato de por medio. O sea, tú tienes un contrato en el sentido de que, oye, estos son los plazos que usted tiene que cumplir, estos son las cosas que usted tiene que hacer, esto es así, 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 así. Entonces, si tú te quieres salir de ahí, solo tienes que hablar con ellos, preguntarle tal, oye, pues hay cosas que sí, cosas que no, ¿vale? Pero siempre es una negociación con una base muy sólida de lo que se está trabajando, ¿no? Y que luego, en nuestros casos, lo que dice José, ¿no? Lo importante es entrar, ¿no? O sea, tú no... Obviamente, tú no engañas en el... Cuando estás haciendo la licitación, el concurso, a nivel de anteproyecto, todo el germen del proyecto está ahí, ¿no? Pero que, en nuestro caso, si enseñáramos, por ejemplo, el edificio de Calamonte o el edificio del Parque de Bomberos, enseñáramos la propuesta de proyecto, es muy diferente, obviamente, a nivel funcional, a nivel programático, a nivel diagramático, es exactamente igual, pero luego está la arquitectura. Es decir, luego, una cosa que se hace en un mes, pues nosotros rehacemos gratis esa pasión, ¿no? Que no desarrollamos el anteproyecto, lo volvemos a pensar todo, ¿no? Y hay cosas que validamos y hay cosas que le damos mil vueltas y estamos los cuatro meses de redacción de proyectos hasta el último día de proyecto de ejecución, le estamos dando vueltas. O sea, y entonces evoluciona mucho porque te sientes con la comodidad y con la seguridad de que ya está en tus manos y lo que ahora estás haciendo no es la licitación, lo que estás haciendo en proyecto de ejecución, dentro de seis meses, está construido. O se está construyendo. Entonces, eso es una responsabilidad mucho mayor. Una cosa, un problema de la administración, creo, sí, o sea, en general hemos tenido buena experiencia, pero creo que uno de los problemas son los tiempos. Yo pienso que los proyectos de arquitectura deberían dedicarle más tiempo al proyecto y menos tiempo a la obra, porque al final, como tienes los tiempos muy apretados, pues al final hay muchas decisiones que no se pueden tomar. Y esas decisiones hay que tomarlas en obra. Y eso significa un incremento económico probablemente, pues son cosas que no están previstas. O un incremento económico, o cambiar una partida por otra, o reducir la calidad de un material o el diseño de un material, no la calidad, pero el diseño de un material por otro más estandarizado. Y son cosas que no están pensadas, digamos. Eso, Enrique, se lo leí yo a Álvaro Siza hace un montón de años, cuando él empezó, se hizo, y a Arnold Brieger empezó a trabajar en el extranjero, él decía que lo que más le sorprendía de empezar a trabajar en Holanda, en Alemania y tal, es que allí hacían las cosas como se debe. Es decir, que él decía, en Portugal tenemos cuatro meses para el proyecto, decía, y no sé qué cifra era, pero cuatro meses para el proyecto y cuatro años para la obra, exagerando. Y en Alemania, en Holanda es al revés, tienes cuatro años para el proyecto y haces la obra de cuatro meses. ¿Por qué? Porque el proyecto está tan depurado, no solo desde el punto de vista del arquitecto, sino que esos procesos de supervisión de distintos agentes, al final, van consiguiendo que el proyecto, el documento de ejecución final, sea un documento tan perfecto, donde no hay ningún imprevisto, donde el arquitecto ha ido hasta donde puede llegar, la ingeniería ha resuelto todos los problemas, todo está coordinado y al final hacemos la obra en un proceso rápido y eficiente. Si lo piensas, o sea, claro, esto es un pensamiento muy luterano casi, ¿no?, de eficiencia casi calvinista. Y nosotros estamos en lo contrario. Él hablaba del ejemplo portugués, pero nosotros sabemos que en España estamos aún peor. O sea, el sistema está viciado por el cual, desde la administración pública, y eso sí es muy malo, no hay una previsión real. O sea, ¿tú crees, Darío, que una administración no debe saber que va a necesitar un colegio público o un hospital o un parque de bomberos o un edificio de oficina cuántos años antes de que realmente lo tenga que construir? Es que aquí vivimos al día. Tenemos una clase política de una clase, valga la redundancia, tan deleznable, tan imposible de entender, que no tiene ni la más mínima previsión. Cambia la administración, cambia la dirección de la administración, cambian las directrices políticas, cambian las prioridades y se va improvisando todo. Yo aquí voy a meter dos... Dos puyas. Dos notas a pie de paja. A ver, una, que lo que ha dicho José está muy bien, pero el problema es que ese proceso al que acudí a Ciza, hay que pagarlo. Quiero decir, se paga en esos países. Exacto, en esos países. El problema es que aquí, por eso, no lo digas ese tipo de ejemplo muy alto, a ver si van a copiar lo malo, como siempre copiamos aquí. Si nos van a pagar el mismo o menos y vamos a estar trabajando dos años en un proyecto... Claro, y así que la única forma de que te salga... Aquí hablando en plata, la única forma de que te salga rentable un proyecto para la administración en estas latitudes, que somos la periferia pobre, Extremadura y Andalucía, es hacerlo rápido. No hay más secreto. Si no, es una auténtica ruina. Si la darías, te cuento... Esto por un lado, pero por otro lado. Lo otro que iba a decir es que nosotros, respecto a lo último que estaba hablando de la clase política, de la previsión, dice José, no se sabe que se va por temas estadísticos, socioeconómicos y de desarrollo urbano, no se sabe que se va a necesitar un CEI, o sea, un colegio o un instituto o un centro de salud o un hospital en tal zona de aquí a diez años, no interesa saberlo. Si da igual, porque no son propuestas que salen desde un equipo técnico, son propuestas que salen desde un equipo de gobierno. Por tanto, de aquí a un año es lo que se sabe. Y ya está. A nosotros nos ha pasado y te cuento dos ejemplos. El proyecto de Calamonte, por ejemplo, fue financiado con fondos FEDER. Los fondos FEDER tenían validez cuatro años. Sacaron la delicitación para el concurso el último año de esos cuatro años. ¿Qué significó? Que la obra tenía que terminarse en seis meses. Se terminó gracias a una muy buena empresa constructora. Tú tenías esos fondos asignados desde Europa desde hace tres años y ahora tenemos que hacer una obra en seis meses y un proyecto en mes y medio. ¿Por qué? Pues por la falta de previsión. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, nos ha pasado el año pasado. En Jerez de los Caballeros sale un concurso para una residencia anciana muy necesaria porque la residencia actual es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. El envejecimiento de la población, o sea, el ejemplo claro de previsión, ¿no? Hace falta. Hacemos el concurso, creo que nos presentamos 14 o 18, nos presentamos bastante, 20 quizás. Y estando sin abrir el primer sobre ya presentada, hay una moción de censura o hay un tránsfuga en el equipo de gobierno, algo así pasó, que cambió a otro partido político y dijo que la residencia no se hacía. Con la licitación ya montada, obviamente hemos reclamado varios estudios por daños y perjuicios, por lucro cesante y tal. Sí, pero es un ejemplo perfecto de cómo funcionan las cosas. La realidad es que a día de hoy Jerez de los Caballeros no va a tener ni se espera residencia de ancianos, ¿no? O sea, al final, ¿quién sufre? Bueno, para terminar, que esta gente se tendrá que dormir, ¿no? Como que dicen, ¿dónde veis a NGNP dentro de 10 años? ¿O dónde lo queréis ver o dónde...? Bueno, ahora mismo, mira, afortunadamente estamos en un momento ilusionante, ¿no? Hemos conseguido, hemos recogido el fruto de mucho trabajo de estos años anteriores y ahora sí tenemos mucho problema ahora mismo, que tenemos un volumen de trabajo tremendo y que tenemos que hacer arquitectura. Ahora tenemos los proyectos sobre la mesa y estamos peleándolo con los plazos, con poder superponer uno a otro y tal, y formando un equipo. Tenemos ahora tres personas trabajando con nosotros. Sí, yo creo que dentro de 10 años, o sea, yo me conformaría con poder seguir manteniendo la estructura que hemos creado, que yo creo que además no se nos ha ido la olla, ¿no? Hemos ganado bastantes concursos, 6 o 7 el último año, y sin embargo el equipo no ha crecido exponencialmente porque nuestro compromiso es hacer un equipo pequeño, pero casi, casi, una unidad familiar, ¿no? En el que esa confianza que hemos conseguido entre los tres, confianza profesional, casi que podamos ejercerla con el tres del equipo. Entonces, ese equipo que yo ahora mismo lo adoro muchísimo, si consiguiéramos ser un equipo permanente, de momento de 6 o 7 personas, pues con eso me daría como un canto en los dientes, pero vamos. A mí me gustaría, yo creo, yo iba a decir un poco lo mismo que Juan Carlos, mantener el equipo que tenemos ahora, con eso funcionaría todo. Eso significa, quiere decir, porque se pueden pagar unos sueldos y podemos vivir más o menos bien y vivir de esto, y eso significará también que cada X tiempo se construye un proyecto, ¿no? No son tantos los proyectos que quedan en el cajón. Pero yo sí que pienso que mantener esa estructura, a mí lo que me gustaría es que nos sirviera para también poder perder concurso de ideas. O sea, tener un colchón lo suficientemente amplio como para que en paralelo pudiéramos desarrollar concurso de ideas en el extranjero sin la ansiedad de tener que ganarlo. Simplemente por explorar, porque eso, la necesidad de conseguir los trabajos muchas veces hace que la exploración disminuya, ¿no? Entonces la exploración viene luego en el proyecto de ejecución, porque tiene más tiempo, evidentemente. Pero claro, no todos los proyectos de ejecución, o sea, no siempre se llega al proyecto de ejecución. Entonces muchas ideas buenas que hemos tenido, que se han quedado en concursos perdidos, no se han podido desarrollar. Y otras, pues por ser una licitación muy clara, muy dura y muy restringida, pues a lo mejor no se ha podido explorar lo suficiente. Entonces yo pienso que tener una parte del estudio dedicada a esa investigación puede ser muy reconfortante también para cualquier oficina. Yo me conformaría, como dicen ellos, con mantener el tamaño, poder mantener esta estructura de estudio, que yo creo que nos da una masa crítica suficiente para poder hacer un poco las dos cosas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora y en paralelo, digamos, tener ese puntito de ambición siempre de hacer cosas mejores, diferentes, probablemente a través de concursos de otro tipo, como dice Enrique. Pero vamos, yo creo que lo más importante es poder mantener esta línea y poder construir, porque también lo ha dicho Enrique antes, a mí me pasa igual. Yo, si cuento con los dedos de la mano, yo creo que me sobran muchísimos dedos de una mano para contar cuántos compañeros míos, arquitectos de mis promociones y tal, construyen edificios. Que al final yo digo, hacen arquitectura de muchas formas, pero ¿quién construye edificios? Para mí eso es un lujo. Lo que nosotros hacemos es un lujo, poder hacer, terminar un edificio cada año, cada dos años, edificios de cierto tamaño, a mí eso me parece una pasada y creo que es lo más bonito al final, ¿no? Poder... Bueno, y porque si no lo construyes, no te puedes seguir presentando a la otra. Bueno, aparte, este círculo, es un círculo vicioso o virtuoso, en el cual, en el momento que dejas de hacer, te quedas fuera. El otro día estaba viendo, escucharla con Ignacio Rubiño y, claro, él es un paradigma de eso, ¿no? Una persona que ha estado en un estudio de primera línea a nivel local, que era un referente y tal, y que de pronto ellos, bueno, por distintos motivos o lo que sea, prácticamente salen del foco y ahora a lo mejor quieren retomar y es casi imposible, ¿no? El sistema les ha dejado fuera. Es una cosa curiosa, vamos. Es la verdad que es muy... muy kafkiano, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso digo, mantener esta estructura, mantener un poco este nivel de productividad o de éxito, entre comillas, en las licitaciones y poder seguir construyendo cosas, para mí sería perfecto, sería ideal. Yo creo que tenemos un tamaño ahora mismo en el que podemos hacer muchas cosas y podemos tener, sobre todo, ser un poquito más felices haciendo arquitectura. Viviendo, también es de lo que se trata al final. Bueno, chicos, pues, mil gracias. Espero veros pronto en persona. Muchas gracias por vuestro tiempo. Yo creo que puede servir vuestro testimonio. Yo, cuando respondíais a la pregunta de dónde os veríais dentro de 10 años, me acuerdo de hace 10 años, dónde estabais, que intentabais ahí un poco asomar la cabeza y creo que el crecimiento ha sido bastante grande y nada, yo os doy mi más sincera felicitación por vuestro trabajo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Un abrazo. No, 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 no ¡Gracias!